Cemento Camba sortea vales de 4.000 bolivianos en rojo y en rojo te vamos a mostrar cómo gastarlo Si querés aumentar el tamaño de tu casa necesitamos lo siguiente Anótame la ventana también con todo esto vas a poder construir una linda habitación y esta habitación la vas a compartir con toda la familia porque vas a tener todas las comodidades necesarias Y no te olvides, también hay miles de vales directos para consumo en supermercados